Hola amigos del canal de YouTube de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Soy Martín y estoy en vivo en el recorte de la semana que corresponde al lunes 7 de junio del 2021. Gracias a todos por estar ahí. Hoy estamos en vivo, no de manera preorganizada, sino que por un problema técnico. Estuvimos grabando el recorte hoy y después de grabarlo, al momento de editar, vimos que el audio tenía errores. Se trató de editar así, pero mejor hacerlo de una manera que se escuche bien. Así que gracias a todos por estar ahí. Ven que estoy en el estudio como siempre, esta vez no fue como la vez pasada que la pandemia me dejó afuera del estudio por la fase 1. Estoy acá. Y bueno, vamos a ver los tres temas que seguimos siempre en el recorte. Wall Street y los mercados del mundo. Bitcoin y las criptomonedas, que acaba de romper el triángulo a la baja, ahora lo vamos a ver. Y Merval y Argentina. Sí, algunos ya están tomando nota. Ignacio dice, BTC rompió el triángulo a la baja. Sí, rompió el triángulo a la baja. Y miren, algo bueno de haber salido en vivo es que cuando grabé la parte de Bitcoin del recorte, que fue más o menos a las 4 y media, 5 de la tarde, hace muy poco tiempo, no había roto el triángulo a la baja. Y ahora sí. Así que bueno, hubiera quedado un poco desactualizado. Si les parece, no era el orden del recorte originalmente para hoy, pero ya que estamos hablando de eso, vamos directamente para allá. A ver, vamos a TradingView. Estamos viendo el Bitcoin. Ahí lo tenemos. Y podemos ver que tenemos marcado el tuit de Elon y la noticia de China, como ver el principio de esta gran corrección, que desde el máximo histórico de 65.000 logró una baja del 50%. ¿Y qué empezó a hacer? Ahí empezó a lateralizar en una forma de triángulo. El triángulo suele ser una pausa en la tendencia. Y en general es una figura de continuación de la tendencia. O sea que hace una tendencia bajista, hace el triángulo y continuaría la tendencia bajista. Efectivamente, hace algo de una hora, Bitcoin ejecuta a la baja el triángulo, perdiendo este soporte. Pero bueno, saben que acá en el recorte no nos la pasamos haciendo mucho análisis técnico profundo. No es un programa de análisis técnico. Tenemos muchísimo de eso en clave bursátil, de la mano de gente como Andy Stop Loss, que los invito a seguirlo en su canal si todavía no lo siguen. Bien, acá vemos un poco más el panorama, el contexto para tomar herramientas que nos sirvan para interpretar el momento y hacer nuestro propio plan de inversiones, ¿no? Bueno, ¿qué viene pasando con Bitcoin? Lo venimos hablando con ustedes acá en el recorte, en clave bursátil, que lo que pasó fue que se enrareció el clima, el humor del mercado. El humor del mercado, de las cripto y Bitcoin, venía viento en popa. No había nada que lo tumbara. Durante bastante tiempo, y les diría desde más o menos octubre del año pasado, cuando empezaron a salir noticias de adopción por parte de grandes empresas. PayPal, Visa, PayPal fue la primera. Eso en un contexto de hiperliquidez de la Reserva Federal, tratando de apagar el fuego del COVID, dando cheques y demás. Y una gran adopción de las tecnologías que se dio durante la pandemia. Ustedes mismos se habrán dado cuenta. ¿Cuántos de ustedes conocieron las inversiones, las aplicaciones financieras, mismo este canal de YouTube y todo lo que tiene que ver con el tema financiero durante la pandemia? Muchísimo. Entonces, furor en la pandemia por las aplicaciones y las finanzas. Exceso de liquidez. Y un relato, una narrativa para el mercado de cripto que venía viento en popa. Bueno, ese humor positivo se vio empañado. Lo vimos primero por el tuit de Elon, ya sacándole la mano encima a Bitcoin. Él, que era el primer promotor de Bitcoin, dijo, no, ahora no tanto porque contamina. Bueno, ya hablamos de ese tema. El punto es que le pegó al humor del mercado y luego China le fue a dar con esa noticia que una vez por año dice lo mismo, China algo en contra de Bitcoin. Pum. Mató, digamos, en el corto plazo la espuma de lo que era la suba de Bitcoin. La espuma ciertamente estaba muy alto. Era un vaso. Yo no digo que el vaso no tenía cerveza, pero tenía mucha espuma, obviamente. Y mucha de esa espuma bajó. Si nosotros vemos el Bitcoin en largo plazo, nos vamos a dar cuenta que sigue en una tendencia alcista. ¿Y cuál sería el límite de esa tendencia alcista? Aproximadamente los 20 mil dólares. Coincide con el máximo histórico que Bitcoin tuvo a fines del año 2017. Hay bastante consenso. Les digo, ustedes lo habrán visto y yo lo veo en muchos analistas que por cuestiones fundamentales o cuestiones técnicas le adjudican a 20 mil, al precio 20 mil, ser el próximo soporte de Bitcoin. Y creo que hay bastantes pistas para pensar eso. Ahora que cayó de ese triángulo que vimos y está en 34, sigue abajo de las medias. No pudo pasar la media de 200. Volvamos al gráfico para analizar esto con cuidado porque sirve de aprendizaje para la próxima vez. Acá les pongo dos referencias. Vean que tenemos toda esta caída de Bitcoin. Y fíjense que cuando hace el rebote este que finalmente fue el gato muerto, primero que va a la media de 200, que es esta línea azul que la vemos ahí. Muy preciso. Tras haberla roto, el rebote va exactamente a la media de 200. En la bibliografía clásica se suele tomar a la media de 200 como una de las diferencias o los límites entre alcista y bajista en una tendencia. Entonces era de esperar que el precio reconozca esa media. Efectivamente así fue y fue a reconocer la media de 200. Además, el 38.2 de Fibonacci. El primer nivel de Fibonacci desde el cero hacia arriba de los más relevantes. Bueno, hizo todo lo esperable, formó el triángulo este esperando en el medio y quebró a la baja. Seguramente que si vamos a 20.000 no tengamos que hacerlo de golpe. Habrá algunos pisos, podemos pensar este, podemos pensar este y podemos pensar el mínimo de la caída en 30.000. Pero ciertamente seguimos en tendencia bajista. Obviamente, como les digo, estamos abajo de la media de 200 y estamos abajo también de la de 21. Así que les podría decir que técnicamente, si nos basamos en los promedios móviles, estamos en una tendencia bajista. Como les digo, si nosotros miramos esto de bien largo plazo, pasamos las velas a semanales o mensuales. Nos vamos a dar cuenta de que todavía falta mucho para quebrar la tendencia alcista de largo plazo de Bitcoin. ¿Qué sería? Bueno, un sentido es mirarlo hasta 20.000 y si no, abajo de 15.000 ya sería una rotura definitiva de la tendencia alcista histórica de Bitcoin. Yo la verdad no creo que la herida del mercado que les cuento, que es una herida del humor del mercado más que nada, no de los fundamentales. No creo que lo lleve a perder su tendencia histórica alcista porque los fundamentos siguen igual. Así que es importante anotar esto. Lo que subió por 20 a fuerza de FOMO, de nuevos inversores que ponían cheques de estímulo, que tenían dinero de sobra y que lo hacían bastante por diversión. Bueno, lo que sube de esa manera, baja de esa manera. Lo que el que a Elon mata, a Elon muere, podríamos decir, para simplificarlo en un dicho. Así que no me extraña ni me preocupa mucho este movimiento de Bitcoin y este mercado ha dado muchas alegrías en los últimos meses. Aunque ya el último mes podríamos decir que no tanto. Bueno, ¿cómo están todos ahí en el chat? Gracias por estar ahí. Seguimos hablando un poco de Bitcoin y vamos a ver algunas noticias que han surgido en los últimos días respecto de este tema. Ya que estamos hablando de Elon Musk, vamos a ponerle play a esto. Ahí estamos. Elon Musk fue amenazado por el grupo de Hackers Anonymous. Esto lo vi, creo que fue el sábado. Acá lo estoy reproduciendo desde otro canal porque no logro encontrar el video original de Anonymous, pero no importa. Acá lo reprodujeron, es un video de 3 minutos 45 y lo tradujeron. Básicamente lo que dice es que Elon Musk le dice que están enojados con él y que van a ir tras él porque es un millonario arrogante que juega con nosotros, que manipula el precio de Bitcoin para divertirse, mientras la gente que ahorra en Bitcoin ve sus ahorros destruidos. Bueno, lo critica largamente y lo amenaza como vamos a ir detrás tuyo. Bueno, ya saben cómo es Anonymous, de esta manera amenaza y demás. Yo esto, se los digo como dato de color, me parece que no es un driver importante para Bitcoin, pero me parece divertido saberlo. Y para que vayamos siguiendo esta novela, a ver qué pasa. Yo me empecé a imaginar en ese momento a ver si, no sé, le van a hackear los autos de Tesla o qué puede pasar. Bueno, vamos a ir de cerca a este tema de Elon contra los de Anonymous, o los de Anonymous en realidad que lo persiguen a él. Algo que pasó hoy también y que no favoreció el precio de Bitcoin, que había amanecido verde, fue que volvió a las andadas Donald Trump y en una declaración dijo que Bitcoin es un scam, una estafa. En realidad él estaba hablando respecto del dólar y el Bitcoin y él dijo que la moneda mundial debería ser el dólar. Vieron que Trump tiene ese discurso súper nacionalista, ¿no? Estadounidense. Yo creo que más que nada lo que él dijo va por ese lado, por ejercer su nacionalismo como figura política y no por hablar contra Bitcoin en sí. Pero bueno, Bitcoin la ligó. En definitiva, me parece que lo que está sucediendo es que todas estas noticias, pseudonoticias, comentarios, no contribuyen a recuperar el humor que había antes. Y me parece que el humor que hubo, que produjo la suba de las criptomonedas desde octubre del año pasado hasta abril, diríamos, de este año, me parece, por lo que estoy viendo, que ya no se va a recuperar ese humor en el corto plazo, ya está. Me parece que ese FOMO ya se terminó y de alguna manera, bueno, tenía que pasar. Tengan en cuenta que fue un FOMO que multiplicó por 20, por 30 los precios de algunas de las principales criptomonedas. Y esta baja que estamos viendo del 50%, que puede llegar a una baja del 80%, si querés, igualmente era necesario ante un FOMO tan grande. Me parece que no podía seguir subiendo y era lo esperable que suceda. Así que no me parece preocupante tampoco para el mercado y seguramente aquellos que hayan entrado de manera totalmente desfachatada, por ahí no vuelvan y se vayan con grandes pérdidas. Pero bueno, los mercados son así. Seguramente en GameStop y en todos esos meme stocks, también debe estar pasando algo parecido. Bueno, tema Bitcoin, hasta ahí lo llevamos. Tendencia bajista en el corto plazo, acaba de romper el triángulo, cuidado. Difícil ponerle un piso, yo estaría mirando, si quieren, de manera estática los 30.000, que es donde cayó la última vez, a ver si hace un doble piso como figura de reversión. Pero si miramos el gráfico de larga data, veo más posible los 20.000 por ser el máximo histórico de noviembre del año 2017 y por coincidir aparte por gráfico también como un objetivo técnico alrededor de los 20.000. También tengamos en cuenta que al haber un consenso entre muchos analistas del mismo precio, seguramente 20.000 sea una zona de congestión y muchos ya quieran tomar posición en 21.000, 22.000 para no quedarse afuera. Así que estamos hablando de una zona de precios en torno a los 20.000, no exactamente al número 20.000. Bueno, ¿cómo estamos ahí en el chat? Yo no le presto tanta atención para no distraerme mucho. Gracias a todos los que están ahí, somos un montón. Sí, FOMO es Fear of Missing Out, miedo de perderse la suba. Bueno, seguimos con el recorte y vamos al segundo tema de esta tarde o de esta noche. Y ese tema es Wall Street y los mercados del mundo. Tenemos por ahí algunas noticias respecto a este tema. Y vamos a empezar con una breve introducción. Para el que recién agarra el recorte o que no lo está viendo de antes, puede ser un poco difícil seguir el hilo de esta novela que es la política monetaria de la Reserva Federal, que es el principal driver del mercado. Siempre lo decimos y lo volvemos a remarcar. Este mercado alcista, que empezó en marzo del 2009, tras la caída de la subprime, nació gracias al estímulo monetario de la Fed, el famoso Quantitative Easing. Esta medida, esta serie de medidas que ya lleva más de 10 años, que inició para rescatar a los mercados de la crisis financiera, la Fed nunca lo pudo, digamos, retrotraer y sacarlo del medio. Siempre el mercado quedó funcionando gracias al Quantitative Easing. Y cada vez que la Fed lo quiso sacar, se armó un berrinche total en el mercado y lo tuvo que volver a instalar. Bueno, cada tanto la Fed empieza a tratar de desinflar un poquito esta burbuja para que no se haga demasiado grande. Ya es demasiado grande, pero para que no termine explotando. ¿De qué manera podría explotar? En Argentina lo conocemos bien. Si esto explotara, podría ser en un episodio de hiperinflación o hiperdevaluación, por ejemplo. Que en Estados Unidos ha sucedido en décadas pasadas y en siglos pasados más que nada. Que ahora parecen imposibles, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una inflación en torno al 1% ya desde hace mucho tiempo. Pero esa estabilidad económica y financiera se ve amenazada por circunstancias poco normales, como es la pandemia, en la cual la Fed, lejos de poder empezar a desinflar el Quantitative Easing, le tuvo que meter acelerador a fondo. Y ahí sí empiezan a crujir las bases de la economía, porque la burbuja ya es demasiado grande y la mayoría de los analistas empiezan a decir esto es muy peligroso. Entonces la Fed, cada vez que dice algo respecto a este tema, si va a aflojar la burbuja, si la va a empezar a pinchar de alguna manera, el mercado se asusta. Esa es la novela que venimos siguiendo. A ver qué noticias, qué señales da la Fed respecto de la administración de la burbuja que está haciendo. Y les quiero plantear que tenemos una carrera para que nosotros podamos entender e interpretar esta situación, estos drivers, a la hora de armar nuestros propios planes de inversiones o de trading. La Reserva Federal, ¿por qué no corta con la burbuja ahora? No corta la burbuja ahora porque todavía no ha logrado recuperar la economía de la crisis de la pandemia. Todavía no se recuperó el nivel de empleo anterior, el nivel de actividad económica anterior. Las industrias no están funcionando igual que antes de la pandemia. Entonces lo que dice la Reserva Federal cada vez que se reúne y da una comunicación pública es que hasta en tanto no se recuperen esos niveles, ese ritmo anterior, ellos no pueden aflojar con la burbuja. Nosotros le decimos así, pero ellos no le dicen así. Es su política económica actual, su política monetaria. Bueno, ¿pero qué pasa? Nosotros no sabemos, o la Fed no sabe si sigue con esta política y todavía no se recuperó la economía y le explota la bomba en la mano. O sea, la carrera que les planteo es esto. ¿Qué va a pasar primero? ¿Vamos a llegar del otro lado del río y la Fed ahí va a poder desinflar la burbuja? ¿Bien? ¿O en el medio del río va a agarrar la explosión de la burbuja y no vamos a llegar del otro lado? Creo que esos dos son los escenarios que se manejan y que nosotros tenemos que ir siguiendo día a día con las noticias que salen de este tema para ver cuál de los dos escenarios sucede. Si a la Fed le sale bien el plan, va a poder aguantar la burbuja bien inflada hasta que el empleo vuelva al nivel anterior y todos los indicadores económicos vuelvan al nivel anterior y ahí empezar a desinflar la burbuja. Si le sale mal, que muchos analistas se apuestan a que le salga mal, ahora lo vamos a hablar, le va a explotar la burbuja antes de llegar del otro lado del río. O sea, antes de que se recupere la actividad económica, el empleo pleno como había antes de la pandemia, se desata una inflación desbordante, devaluación y una crisis financiera del Estado norteamericano antes de poder recuperar. En Argentina lo hemos visto muchas veces, ¿viste? Uy, tenemos que llegar hasta el acuerdo con el fondo. Bueno, no sé, emitamos un montón ahora porque en total dentro de tres meses arreglamos con el fondo y en el medio de eso, antes de llegar al objetivo, explota todo. Lo hemos visto, pero una cosa es Argentina y otra cosa es Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo estamos esta semana? Bueno, hemos tenido noticias, hemos tenido cosas para ver, para medir cuál de los dos escenarios se va a dar, el de la Fed exitosa o el de la Fed que fracasa. Ahí estamos. La Fed hoy lanzó una noticia, en realidad podemos ir antes a otra. Janet Yellen, ayer secretaria del Tesoro, sería la ministra de Economía de Estados Unidos, empezó de nuevo a tirar un poquito de la cuerda y decir, bueno, tasas de interés más altas serían buenas para Estados Unidos, dice Janet Yellen. Se los traduzco, tasas de interés más altas significa ir desinflando la burbuja. Entonces esto es un driver negativo. Esta frase de Yellen es un driver negativo para el mercado. Esto operó durante la rueda hoy, vimos los índices bajando un poco, con un poco de miedo y la tasa de interés subiendo un poco. Un poco más tarde, hoy también, sale otra noticia que dice que la Reserva Federal está en un estadio temprano para preparar a los mercados para tapering, también desinflar la burbuja. Ahora, ¿cómo interpretamos estas dos noticias que son de hoy? La de Yellen y la de la Fed, que está preparando el mercado para el desinflamiento. Bueno, yo les propongo que interpretemos esto como una vacuna que la Fed quiere aplicar. Como les digo, todo lo que se hable respecto de desinflar la burbuja, el tapering o la suba de tasa de interés, las tres cosas son un sinónimo, al mercado le asusta. Pero los mercados son súper eficientes. O sea, los mercados praisean todo lo que ya saben. Toda la información que es pública o es muy obvio que va a ser así, ya está en los precios. Entonces, mi opinión, pero también basada en hechos fácticos que han pasado en otras épocas, es que lo que está haciendo la Reserva Federal es darle visto cómo es la vacuna que te pone en una pequeña dosis del virus para que tu sistema inmunológico lo pueda vencer, no mandarte, cuando vos te contagiás te agarrás el virus entero. La vacuna te pone un pedacito de virus y después la segunda dosis te pone otro pedacito de virus. Entonces tu cuerpo se va inmunizando ante ese pequeño virus. Bueno, lo que yo entiendo es que lo que están haciendo este juego es entre Yellen y la Reserva Federal ir haciendo como pequeñas amenazas de que van a empezar a desinflar la burbuja. Y después dicen que, bueno, pero por ahí no ahora, por ahí después. Ves, por ejemplo, acá, en el tercer punto de la noticia, CNBC dice que la Reserva Federal podría empezar con las reducciones de emisión al final de este año o el año que viene al principio. Es como que dice, uy, vamos a desinflar la burbuja. No, pero ahora no, después. Cada vez que ellos amenazan un poquito, el mercado se asusta, pero ya la vez siguiente se asusta menos y la vez siguiente se asusta menos y la vez siguiente se asusta menos y cada vez se asusta menos de la noticia del tapering o la desinflada de la burbuja. Yo creo que esa es la estrategia que están manejando para que cuando suceda no sea tan dramático para el mercado. En el año 2013, esto lo contamos en otro recorte, en una época que se le llamó el Tupper Tantrum, hizo esto la Reserva Federal. Quiso ir desinflando la burbuja y empezó a amenazar un poquito con hacerlo. Después no lo hacía, amenazaba, no lo hacía, amenazaba, no lo hacía. Y después cuando lo hizo, el mercado bajó, pero no se destruyó. Bajó entre un 5 y un 10 por ciento, que es bastante, pero siguió la tendencia alcista. Entiendo que esto es lo mismo que está intentando hacer la Reserva Federal. Les voy a mostrar un gráfico que les va a parecer muy interesante. Miren. Esta curva, este gráfico es sobre la creación de empleo total de Estados Unidos. Y si vemos la parte de arriba de la curva, esa en diagonal, es la creación de empleo anterior al COVID-19. Y fíjense cómo cae estrepitosamente. Se parece mucho al gráfico de los mercados, del S&P y de los índices. Bueno, fíjense que si bien hubo un rebote y está subiendo la creación de empleo, le falta todavía para volver al ritmo anterior. Ven, con una línea está marcado con una flecha, cómo debería ser el camino proyectado hasta volver a lo anterior. A medida que el empleo vaya volviendo a esa tendencia anterior, la Reserva Federal empieza a tener más motivos para desinflar la burbuja. Mientras el empleo no recupere ese ritmo y la Reserva Federal necesita que siga la burbuja, porque la burbuja estimula. La burbuja es básicamente emisión monetaria masiva, inyectada en forma de dinero que le dan a los bancos por bonos del tesoro. Y también, por el lado fiscal, cheques que le dan a las personas para que consuman, demanden bienes y servicios, y eso genere más demanda y genere más empleo. Pero bueno, claro, acá empieza la cosa. Quieren recuperar el empleo, emiten un montón de dinero, pero ¿cuál es el efecto secundario malo que puede dar esto? Y inflación, ya lo sabemos. Bueno, entonces, este jueves vamos a tener el dato de inflación de Estados Unidos atentos. Los últimos dos meses, marzo y abril, dio muy alto. Dio 4% anualizado. La Reserva Federal dijo que este año, por cuestión de la pandemia, excepcionalmente apuntan a un 2% anual, que es muy alto para ellos. Bueno, está dando más de un 4% anual los últimos dos meses. ¿Cómo dará este jueves la inflación de mayo? Ojo ahí, porque está bien, el 2% anual que busca la Reserva Federal es del año entero. Y estos dos que les digo de 4%, que fueron marzo y abril, son dos meses nada más. Pero si vuelve a dar 4% mayo, y si después vuelve a dar 4% junio y así, el objetivo de 2% se empieza a poner difícil. Tendría que bajar mucho después o haber deflación para que el promedio al final en el año de 2%. Ustedes vieron cómo es acá en Argentina también, ¿no? El mismo cálculo. El ministro Guzmán pone 29% en el objetivo y cada mes que va dando 4 o 5 la inflación, al ministro Guzmán le queda menos margen los meses que quedan para promediarla y llevarla a un 29. En Argentina ya es imposible llegar a un 29 porque ya casi hizo el 29 con los primeros 6 meses. Pero acá todavía tiene margen. Ahora bien, cada mes que va pasando y la inflación da muy arriba del 2% anual, se le empieza a hacer más difícil a la Reserva Federal llegar al objetivo de 2 anual y el mercado empieza a pensar que es más probable que la burbuja se pinche antes de llegar del otro lado del río. Y por eso les quiero contar de 2 casos de 2 inversores célebres como ellos, para que nosotros lo pensemos, ¿no? Nuestras inversiones. Cómo ellos están preparados ante esta posibilidad. El primero que vamos a nombrar es Warren Buffett. Y me voy a referenciar en el último webinario de Maru Cape, que es sobre cómo nos organizamos. Bueno, en realidad no es sobre eso, es sobre la cartera de Warren Buffett, pero ella muestra la organización de Warren Buffett con todas sus planillas y todos sus planes, ¿no? Y ahí ella cuenta que del total de la cartera de Warren Buffett tiene algo como un 40% de liquidez. Está en dólares. Pero, ¿cómo? El dólar tiene devaluación, tiene inflación y Warren Buffett tiene algo, eran creo que 145 millones de dólares de liquidez. Bueno, evidentemente Warren espera una corrección del mercado o no quiere pagar estos precios, le parecen altos. Bueno, eso nos da un mensaje. ¿Warren cómo se preparó para lo que cree que viene en el futuro? Bueno, de una manera pasiva les diría, porque él no está shorteando el mercado, no está invirtiendo hacia la baja con puts o con cualquier estrategia bajista, sino que simplemente está en liquidez. Entonces, podemos interpretar que él cree que en algún futuro, tengan en cuenta que Warren no es cortoplacista, no es que esto pasa mañana, por ahí sea en un año o en seis meses o en tres, el mercado corrija y Warren pueda entrar a precios mejores o simplemente esperar. Ahora les voy a nombrar el caso de un inversor célebre también, muchísimo más agresivo y que se posiciona frente a este escenario de la burbuja de la Fed de manera activa. Y voy a mencionar a Michael Burry, el de la película famosa La Gran Apuesta, The Big Short, que esta película trata de este inversor que es real, que él descubre antes de que suceda el crash financiero de la subprime. Bueno, muchos de ustedes lo habrán visto. Él toma cartas mucho más fuertes en el asunto y en este caso Michael Burry sí, y hoy está con una posición que es, varias posiciones, pero en general es, está short bonos de Estados Unidos mediante ETFs, no mediante los bonos, de hecho les digo más aún, él lo que tiene son opciones de los ETFs de los bonos de manera bajista. O sea, con un grandísimo apalancamiento, Michael Burry está posicionado con una expectativa bajista de los bonos de Estados Unidos. ¿Y por qué está bajista con los bonos? ¿Qué tiene que ver con la inflación y la burbuja? Que los bonos tienen una renta fija, ¿no? Te rindan una tasa de interés. Si la inflación se dispara, esa tasa de interés de los bonos se licúa por completo y no sirve. Entonces, si se dispara la inflación, va a haber una venta masiva de los bonos, por eso Michael Burry está short bonos. ¿Qué otra posición tiene Michael Burry? Está short Tesla, también mediante puts, opciones bajistas de Tesla, que suben de precio si Tesla cae. ¿Y por qué Tesla? Porque en Tesla confluyen varios factores. Primero, es una tech, una empresa de crecimiento que depende mucho del financiamiento, no es una empresa tradicional vieja tipo Coca-Cola, que ya viene ganando dinero desde hace siglos, sino que es una apuesta al futuro Tesla. Entonces, si la tasa de interés sube, se perjudica mucho la evaluación de Tesla, le cuesta mucho más el acceso al crédito, la refinanciación de su deuda. En definitiva, las empresas que tienen sus beneficios puestos en el futuro, en una expectativa de esos beneficios, podemos hablar también de las empresas como Beyond Meat, la de la carne vegana y todo eso, empresas que apuestan hacia adelante, no que están consolidadas desde el pasado, son las que más se perjudican si sube la tasa de interés y si se pincha la burbuja. Y son las que tienen más espuma también. No solo eso, Tesla es una de las growth que tiene más, digamos, está más expuesta al riesgo de la tasa, sino que además es una de las preferidas de los Robin Hood, ¿no? Es una de las más traidiadas por gente, tal vez, que no tiene tantos fundamentos para sus inversiones, con lo cual él interpreta que ahí es una de las empresas que más caería si se pincha la burbuja. Así que, por el lado de bonos y por el lado de acciones, Michael Burry está posicionado bajista. A diferencia de Warren, que él está con liquidez. Los dos ven en el futuro, no cercano, tal vez mediano o tal vez lejano, pero en un futuro, una posibilidad importante de corrección del mercado. Y hablando de eso, entonces, vamos a ver si nosotros vemos lo mismo en el gráfico. Y ahí lo tenemos. Tenemos un S&P 500, que si lo miramos desde la subprime hasta hoy, y le buscamos un canal que sea coherente para todo el movimiento, obviamente que tiene ciertas rupturas, particularmente tiene la ruptura del Corona Crash, que ha sido una ruptura presente en cualquier gráfico que mires. Y bueno, acá tenemos, justo, no, esto no lo iba a poner en el recorte, pero miren, esta caída de acá, 2018, fue cuando la Reserva Federal intentó subir la tasa y pinchar la burbuja, y Trump, que era el presidente en ese momento, se puso en pie de guerra e incluso intentó despedir a Powell, el presidente de la Reserva Federal. No lo pudo despedir, pero ante la presión política, Powell cedió y volvió a bajar la tasa de interés. Y entonces el S&P siguió su camino. Pero, bueno, COVID y ahora estamos en el techo del canal histórico. Esto no quiere decir, amigos y amigas de la comunidad, que se va a hacer pelota mañana. No funciona así la cosa. No funciona por día o por hora esto. Estas personas que estamos nombrando, Michael Berry o Warren Buffett, o todos los inversores profesionales, no tienen una mirada cortoplacista. Esto es por ciclos y las cosas tardan mucho más en desarrollarse. No salgan corriendo a vender, por esto que estamos diciendo, pero en realidad no salgan corriendo a vender ni a comprar. Yo les aconsejo por nada que vean en un video. Toda la información, que aparte de que obviamente no es recomendación de compra, el mismo disclaimer que hacen todas las personas que hablan de inversiones, ya lo saben. Esta información es para que ustedes entiendan mejor el contexto y sepan adaptarse a los cambios de las circunstancias que se van a ir dando. Todas las noticias que salgan respecto de la Reserva Federal, la inflación, la tasa, bueno, van a saber interpretarlas mejor con esta información que estamos compartiendo acá. Ese es el objetivo. Así que todo lo que vimos primero fue lo fundamental. Acá estamos viendo lo técnico, mercado cerca de máximos, bastante estirado. No sabemos cuándo va a pasar todo esto y si es que va a pasar, pero así es como se están posicionando los más grandes frente al escenario que se viene. Atentos el jueves al dato de inflación, a ver si logra bajar. Seguramente si da muy alto, eso haga subir la tasa y haga bajar a las tecnológicas y a las acciones más riesgosas. Y si no da tan alto y da por abajo el 4% anualizado, seguramente haga bajar la tasa de interés. Y acá se las voy a mostrar la tasa de 10. La haga bajar y haga subir a las acciones. Si queremos hacer un análisis técnico de la tasa de interés, podemos ver, así como habíamos visto el triángulo en el Bitcoin, también tenemos un triángulo acá. Siguiendo el mismo razonamiento del Bitcoin, en el cual el triángulo fue una figura de continuación de la tendencia que estaba preexistente. Bueno, acá si eso sucediera, rompería la alza al triángulo, podría llegar a un 2 anual, que es la tasa que se calcula de inflación para este año. Y bueno, podría seguir hasta cualquier valor. Tengan en cuenta que esta tasa de interés actual es muy, muy, muy baja. Es extremadamente baja. Antes del COVID estábamos en un 3,2% y ya era baja la tasa de interés. Imagínense, ¿no? Ahora es extremadamente baja. Podría ir a un 3%, como dijo Janet Yellen en la primera noticia que les mostré. Y estaría todo bien. Bueno, nos vamos a meter en el último tema de este recorte. Ahí estábamos terminando un poquito el chat. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, y el último tema de este recorte es Merval y los mercados del mundo. No, mentira. Merval y Argentina. Ojalá el Merval fuera uno de los mercados del mundo. Bueno, gran día hoy, ¿no? Gran día para el Merval también. Pero ya se está poniendo un poco vertiginoso, ¿no? Está muy alto. Bueno, me gustaría hablarles de este tema de que se habla de que no hay drivers, ¿no? O driverless, o que si hay o no hay drivers. Y me gustaría ponerles este ejemplo. Esto yo se los iba a decir en el recorte grabado y les iba a poner una foto hermosa de una playa de Venezuela con una casa espectacular en la playa, arena blanca. Y yo les diría, si te ofrezco comprar una casa hermosa en la costa de Venezuela. Está re barata, obviamente, porque nadie quiere invertir en Venezuela por los motivos que ya sabemos. ¿Vos qué harías? Te digo hasta argumento. Che, mirá, esta casa es lindísima. Frente a la playa hay pájaros de colores. Se ven los delfines ahí saltando. Podés hacer moto de agua. Buenísimo. Algunas personas me dirían, sí, voy a aprovechar la oportunidad de comprar esa casa. Porque ¿en qué otro momento voy a conseguir algo así por un precio tan bajo? Bueno, una persona que es un poco más pesimista va a decir, no, ¿cómo vas a comprar una casa en Venezuela? Porque al otro día te la van a expropiar, te va a caer el servicio bolivariano y te van a sacar a patadas. Bueno, no sé. Cualquier cosa puedo decir. En definitiva, el ejemplo que les quiero poner es que cuando algo está muy subvaluado, siempre va a haber personas que ven todo lo negativo y que creen que va a estar más subvaluado aún en el futuro o que nunca va a mejorar. Y hay otros que pueden ver cosas positivas. Porque los mercados son emoción, más que nada, y psicología. Aunque tienen que ver con la economía, los movimientos de los mercados suceden por la suma de todos los clics que todos hacen en el botón de comprar o en el botón de vender. O sea, toda la información se interpreta por las cabezas de todos nosotros y después se traduce por el dedo nuestro en comprar y vender y eso se mueve. Entonces, hay un teléfono descompuesto entre los hechos de la economía real y el mercado. Y entonces nuestros sesgos y nuestras emociones son los que finalmente hacen ese teléfono descompuesto. Con lo cual, tanto en la casa de Venezuela como en el Merval, que son dos cosas que están excesivamente castigadas y baratas, vamos a tener a los que dicen que igual no lo van a querer comprar porque ven todo negativo o los que van a decir que es una súper oportunidad y ven todo positivo. Y en el medio puede haber una gama también de opiniones. Entonces, vamos a nombrar algunos drivers que pueden ser tomados como drivers para la suba del Merval y que vos podés estar de acuerdo o no. Obviamente, y un poco la conclusión que se las adelanto, sería nadie está obligado a invertir en el Merval. Obviamente, está lleno de instrumentos mismo en Argentina para invertir. Desde una enorme cantidad de CDRs, fondos comunes que siguen activos de todas partes del mundo, que están disponibles en los principales brokers de Argentina, cuentas en el extranjero, criptomonedas y todo lo que uno quiera. Bueno, a ver, primer driver posible para la suba del Merval. Elecciones este año. Se pasaron dos meses hacia adelante, creo que son en noviembre, pero se pasaron de una manera orgánica, aceptada por todos los partidos, así que no trajo ruido. Bien. Algunas encuestas sugerirían que no le va a ir bien al oficialismo. Y los mercados ya han demostrado, y el que tenga alguna duda de esto, mire el gráfico de las PASO, 13 de agosto del 2019, que independientemente de lo que a nosotros nos parezca, los mercados les gusta más los partidos que son más promercado alineados a Estados Unidos y les gusta menos o no les gusta los partidos políticos que son anti-mercados, por así decirlo, de alguna manera muy simplificadora, y alineados con el otro club de países, China, Rusia, etcétera, etcétera. Ya sabemos en Argentina qué parte de la grieta se pone qué remera en esa separación, y entonces, si al oficialismo le dan malas encuestas, es posible que haya sectores del mercado que tomen eso como un driver positivo. Tal vez vos lo tomen como un driver positivo, tal vez no. Pero en las PASO quedó demostrado por si hay alguna duda y que al mercado le gusta más una cosa o no le gusta la otra cosa. Otra cuestión que puede ser tomado como un driver positivo, lo desarrollamos muy completamente el recorte anterior, recategorización de emergentes a frontera. Está mejor explicado ahí si lo quieren ver, probablemente ya lo vieron. Le puede resultar beneficioso a Argentina, ahí a las acciones de Argentina, estar en el índice de frontera por un montón de cuestiones. Muchos de ustedes lo simplificaron, lo dijeron bien, que es mejor para Argentina ser cabeza de ratón que cola de león. Yo agarraría esa idea y la cambiaría un poquito. Diría que ahora somos partícula de apéndice de león, no somos cola, porque cola podríamos llamar a otro país de emergente, se nos queda grande cola, lamentablemente, o somos uña del dedo meñique, si querés, de león y pasaríamos, tampoco pasaríamos a cabeza de ratón, pero por ahí pasamos a a un brazo de ratón, ponele, bueno, se entiende el concepto. Estábamos jugando en la B y somos de la C y en la C por ahí vamos a meter más goles que en la B. Bueno, eso puede ser tomado como bullish, muchos lo han dicho y algo que detectamos en el sábado con los chicos del curso de megabonos analizando el mercado de bonos de Argentina es que en este rally de Argentina las acciones empezaron a subir antes que los bonos y siempre es al revés. Entonces, el hecho de que las acciones hayan arrancado primero nos permite pensar que los inversores que persiguieron ese driver de la recategorización a frontera fueron los que iniciaron el rally. ¿Por qué? Les repito, siempre lo que pasa es que primero suben los bonos que es el activo que más se negocia en Argentina y luego eso contagia las acciones pero en este caso primero reaccionaron las acciones y el índice de emergentes y el de fronteras no se integra con bonos se integra con acciones entonces eso nos permitiría pensar que realmente hay actores del mercado que están pagando la recategorización que ahí hay un driver ese fue el segundo driver y el tercer driver que le quiero plantear es una media una mezcolanza pero tiene que ver con los resultados fiscales y comerciales de Argentina de la balanza de pagos y el resultado fiscal del estado porque el ministro Guzmán había planificado en el presupuesto que se aprobó en el congreso un determinado déficit fiscal que encima en un contexto de pandemia con los IFE y todo eso se esperaba que sea así como estaba planificado o aún mayor y está siendo menor a lo planificado por dos cosas y esto lo vimos en cómo es la economía con Matías Batista primero el gobierno está licuando en términos reales los gastos porque da aumentos a las jubilaciones que es el principal gasto del estado y todas las prestaciones sociales y a todo el empleo público les da aumentos paritarios por debajo de la inflación pero el gobierno como recauda en base a los impuestos cuando nosotros pagamos no sé la carne con aumento pagamos el impuesto con aumento o sea el gobierno tiene indexado a la inflación sus ingresos y le da aumentos inferiores a la inflación a los que les paga a los empleados públicos a las jubilaciones y demás de esa manera en términos reales termina licuando el gasto en dólares le queda menos déficit sumado a eso tenemos que el ingreso de divisas producto de la exportación del agro está siendo el mayor en 18 años impresionante bueno buena suerte y buen timing por los precios internacionales de las materias primas que vendemos pero también otra cuestión de timing y de suerte si lo comparamos con la vez anterior de bonanza de precios que fue durante la primera presidencia de Kirchner se acuerdan en este momento tenemos un cepo enorme tengan en cuenta que nadie de nosotros puede comprar dólares para atesoramiento al central que es de donde le drenaríamos las reservas no se puede son solo 200 por mes que encima es el tipo de cambio más caro de toda la tabla por el impuesto país y el adelanto de ganancias y encima si consumiste con tarjeta o tenés IFE o tenés un crédito o algo tampoco lo puedes comprar básicamente no se van dólares de atesoramiento nada tampoco se van por turismo porque todavía seguimos en la pandemia y porque está muy golpeada la clase media y no tiene plata para irse a Europa Miami Punta del Este etcétera los típicos destinos que representaban un gasto importante de dólares para el banco central por la tarjeta de crédito y la compra de dólares para turismo pasajes turísticos demás se cortó eso o sea cepo total pandemia total soja en máximo arriba de 600 dólares récord de ingreso de dólares en 18 años bueno situación fiscal más favorable más favorable de la esperada por eso les digo muchos van a decir no pero es todo humo después se va a caer bueno es la casa en la playa en Venezuela alguno va a decir me encanta la espero voy ahí y en el futuro veo si mejora y otro dirá ni loco la compro porque me la van a expropiar hay para todo si querés pensar en drivers positivos los hay y si querés pensar que esos drivers no van también podés pensarlo por eso el mercado tiene todo tiene la visión bajista y la visión alcista y tiene instrumentos para todos si querés que el Merval es para abajo tenés en Rofex podés shortear Rofex 20 o podés shortear a Galicia Pampa o YPF podés ir para todos lados podés ser el Michael Berry del Merval si querés bueno amigos ese es el tercer tema pero antes de cerrar vamos a mirar un poco el gráfico porque lo que hablamos recién es de Fundamental les quiero mostrar un poco tema técnico vamos a TradingView estamos viendo un Merval descontrolado en 68 mil puntos increíble pero me detengo un toque acá hay algo que me llama la atención fuertemente y que lo tengo que medir porque a mí en Clave Bursátil me enseñaron algo básico me lo enseñó el profe Alexis Chubarov y yo tengo que ver qué pasa con esto a ver media de 21 bueno el índice Merval ya está casi a un 15% de dispersión de la media de 21 bueno es un índice encima vamos a verlo en una acción a ver Galicia vamos a medir la dispersión de Galicia respecto de la media de 21 media de 21 Galicia un poquito más un 17 entre un 17 y un 19% se dan cuenta bueno en Clave solemos decir algo que nos enseñó el profe Alexis que cuando el precio está a un 20% o más y empecemos a dudar de si se va a poder mantener el movimiento porque el promedio persigue el precio obviamente y es muy gravitante en algún momento el precio siempre tiende a volver al promedio y cuando se extiende demasiado para arriba o para abajo no quiere decir que se va a terminar la tendencia pero sí que en el corto plazo podemos esperar que el precio descanse y que vaya a buscar el promedio de nuevo así que ya empezamos a entrar en en una zona de peligro de FOMO seguramente estamos en un FOMO Argentina pero tengamos en cuenta eso pero estamos hablando de algo del corto plazo no significa que todo se vaya a caer pero en el corto plazo empecemos a tener un poco de cuidado si miramos los ADR vamos a encontrar una situación similar YPF es uno de los ADR que más exponderan en el Merval con lo cual su movimiento afecta fuertemente al índice ya se encuentra también a un 18% de dispersión respecto de la media de 21 cualquier ADR de los que miremos de los más importantes vamos a encontrar fuertes dispersiones que ya entran en un terreno de cierto peligro pero así como les digo cuidado con esto también les digo que de largo plazo observemos como por ejemplo estamos teniendo en este momento por primera vez en muchísimo tiempo un cruce al alza de los promedios móviles los dos promedios que nosotros miramos el de 21 y el de 200 están cruzando al alza después de haber cruzado a la baja en las PASO en el caso de YPF este cruce que no le digo el dorado porque el cruce dorado ya está patentado y es el de 50 con el de 200 este es el de 21 con el de 200 es el cruce de clave bursátil le vamos a decir así se dio a la baja en las PASO decime si no es elocuente y se está dando al alza ahora bueno es un dato interesante entonces que quiero decir esto lo vamos a poder ver también reflejado en otras acciones de corto plazo parece que quisiera corregir de largo plazo parece que recién arrancó el ciclo así que es importante tener en cuenta eso y de corto plazo es casi imposible predecir las cosas que van a pasar no olvidemos eso último les quiero mostrar que en Galicia miren si en Galicia tiramos máximos y queremos ver dónde estamos ahora aún para llegar a la directriz bajista que une el pasaron cosas que está acá con las PASO que están acá aún Galicia tiene todo este recorrido para hacer que estamos hablando de vamos a calcularlo desde ahora hasta el techo un 80% de suba hasta los 18 dólares pero ojo recuerden lo que acabo de decir en el corto plazo muestra signos de posible agotamiento le voy a poner esa palabra podría tener un agotamiento pero de largo plazo parece que podría recién estar arrancando un movimiento alcista y que dentro de la propia tendencia bajista por ejemplo de Galicia en el ADR todavía tenemos casi para duplicar el precio y les diría que si duplicamos el precio y llegamos hasta acá aún podríamos no cambiar de tendencia y seguir a la baja así que de largo plazo Galicia sigue en tendencia bajista esa es la conclusión que me gustaría dejarles como para tener en cuenta dónde estamos parados en el Merval en dólares vamos a ver algo similar miren Merval en dólares ahí tenemos el pasaron cosas y el corona crash y fíjense que todavía le queda bastante por subir un 21% algo así bueno amigos antes de terminar voy a ir al chat para saludarlos a todos muchas gracias por estar ahí fue más largo casi una hora porque es en vivo bueno como no está editado dura un poco más gracias los invito a todos a los que no están sumados a la comunidad clave bursátil a sumarse en clavebursátil.com barra comunidad para recibir nuestra información en tiempo real todos los días de lunes a domingo somos un equipo muy grande de inversores que mandamos nuestra información con distintos personalidades Maru es de largo plazo Andy es de corto plazo yo soy más de analizar las cuestiones de las noticias y demás Fede le pone el foco a Argentina el profe Jorge Feio te manda sus análisis a la mañana de su informe exclusivo te manda partes por ahí no te lo pierdas no tiene ningún costo clavebursátil.com barra comunidad gracias a todos por un recorte en vivo y nos vemos el lunes que viene en horario a las 8 ya reglé el problema técnico y que sea con esta semana muchas velas verdes chau chau chau